Entonces, conmigo vamos a revisar los aspectos elementales. Ustedes ya saben que básicamente los trastornos endócrinos derivan de dos cosas. O trastornos hacia abajo, o trastornos hacia arriba. Por eso es que he puesto aquí a mis personajes favoritos. Los trastornos hacia abajo, que derivan de una hipofunción, o los trastornos hacia arriba. Una hiperfunción. Básicamente de eso se trata este asunto. Entonces, igual que en otros temas que hemos visto, los trastornos pueden ser primarios, pueden ser secundarios y pueden ser terciarios. Y hemos aprendido muy bien a reconocer. Hemos aprendido cada vez muy bien a cómo estudiarlos, qué laboratorios y cómo identificarlos. Pienso que eso se ha trabajado muy bien con ustedes. Entonces, ya saben nada más por recordar. Primario, si lo que está afectado es la glándula blanca, glándula blanco. En este caso, si la glándula blanca es la tiroides, si sacamos una tiroides, pues es un trastorno primario. Es secundario, en este caso, la glándula blanca está bien. Pero como ustedes saben, el problema es con las hormonas liberadoras, o de factores liberadores. En este caso, el sistema hipofisiario. Y luego tenemos, como ejemplos de estos, algo que esté afectando la hipófisis. Puede ser algo tan radical como en el primer ejemplo. En el primero era una tiroidectomía. En este caso, tendría que ser una hipofisectomía o algo que está afectando la glándula liberadora. ¿Si? ¿Aportar a la hipófisis? ¿Si? ¿Qué es ustedes? ¿Cómo, cómo podría llegarse aquí? ¿No? 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 Es bastante traumática la idea de abordar y entrar a la hipófisis por allá? En manos expertas, eh, se ha encontrado que es un método bastante seguro de abordar. Entonces, ya sabemos lo que es básicamente primario, secundario. Aquí no voy a repetir esto. Y los terciarios serían por disfunción hipotalámica. Ejemplo, eh, radiación cerebral. O un cráneo faringeno. La cosa es que hemos aprendido a mejorar las cosas. Y cuando hacíamos radiación, al apuntar a la lesión, también producíamos radiación en los órganos alrededor. Pero ahora la radiación está cada vez más focalizada. Incluso se habla ahora de una radiocirugía que es tan preciso el haz de radiación que solamente afecta el lugar afectado. Y eso es una especialidad nueva que se llama la radiocirugía. Ahora, la pregunta sería, ¿y qué será un cráneo faringeno? Sé que es un ejemplo, pero de todos modos sería importante saber qué es el cráneo faringeno. Este es un tipo de tumor que se localiza en el interior del cráneo, cerca de la hipófisis y del cliasmo óptico. ¿De dónde viene este? De los restos semillonarios de la bolsa de desarte. Este tumor es más común en niños, pero puede aparecer también en adultos. Y es un tumor poco frecuente. Se diagnostica entre 0.3 y 2 casos por cada 100.000 habitantes por año. Y a pesar de que se considera un tumor benigno, puede ocasionar complicaciones graves por su crecimiento y la lesión de los órganos alrededor del mismo. Bien. Ya sabemos que vamos a hablar de esta glándula. Y en la sesión de los seminarios, vamos a repasar muy bien la estructura anatómica, muy básica, el óvulo anterior y el óvulo posterior. Por si acaso, si aquí están las víctimas que van a exponer, traten de terminar 15 minutos antes para que hagamos 15 minutos de martirio colectivo. Ver algunos videos, de repente traer algunos casos clínicos para completar ese seminario. Entonces, yo solamente voy a mostrarles los elementos centrales. Pero no se meta mucho tiempo con la anatomía. No pierda mucho tiempo con la anatomía. Ni con la fisiología. Muy de pasada. Lo que queremos es analizar la fisiopatología. Entonces, ¿qué hormona secreta de la adenohipófisis? Nada más para recordar. La hormona adrenocorticotrófica. La hormona estimulante del tiroides. La hormona del crecimiento. Y las hormonas gonadotróficas. La hormona estimulante del polículo. La hormona luteinizante. Y la prolactiva. Entonces, estas son las hormonas que se traen adrenocófisis. La adrenocorticotrófica. La hormona estimulante del tiroides. La hormona del crecimiento. ¿Qué hormonas controlan la secreción de hormonas a partir de otras glándulas endócrinas? Es una respuesta que ustedes la conocen. Esta no es cierto. La hormona adrenocortófica, porque controla la liberación de cortisol a partir de la glándula suprarenal. La hormona estimulante del tiroides, porque controla la secreción de hormonas tiroides a partir de la glándula tiroides. La hormona estimulante del folículo, que en la mujer produce la maduración de los folículos ováricos y en los hombres la espermatogénesis. Y la hormona luteinizante, responsable de la ovulación de las mujeres y en los hombres estimula las células de Leidy para que produzcan testosterona. Entonces, estas serían hormonas que controlan la secreción de hormonas a partir de otras glándulas endócrinas. ¿Cómo se dividen los tumores hipoficiales? De acuerdo al origen, si es un tumor primario o es una metástasis, ¿no? Es un tumor secundario. De acuerdo a la actividad, si es que está produciendo hormonas o no lo está haciendo. Entonces, si está produciendo hormonas, es un tumor funcional. Si no lo está haciendo, es no funcionar. De acuerdo al tamaño, si es un microadenoma o si es un macroadenoma. Ahora, esta clasificación, cuando uno encuentra los tumores, siempre es evolutiva en el tiempo. Por lo tanto, si yo diagnostico un tumor primario y me fijo si está funcionando o no funcionando y hago el control de las hormonas y es no funcionando, por lógica, ¿cuál creen que debería ser el manejo de este paciente en el futuro? O al ser eso. Me encuentro que por una situación fortuita, por ejemplo, ¿qué pasaría? Yo quiero hacer que un niño crezca porque tiene falla baja. Pero antes de darle hormonas de crecimiento, cuando hay indicaciones, tengo que asegurarme de que no tenga nada en hipófisis. Entonces, antes de dar las hormonas, es un protocolo, solicitar primero un estudio de hipófisis para asegurarme de que no tenga ninguna de esas cosas, que al darle hormonas, potenciaría la situación. Ahora, este día lo fuertito me encuentro con un microadenoma. Pero no he estudiado buscando el microadenoma ni el macroadenoma. Lo he estudiado porque quería darle hormonas de crecimiento. Ha sido un hallazgo fortuita. Y me encuentro con un microadenoma no funcionado. En ese momento, ¿qué esperarían al futuro? Si ahora no es funcional, podría ser funcional. Si es un microadenoma muy pequeño, probablemente el manejo sea simplemente observación. Si no es funcional, no tendría que dar hormonas. Pero tendría que controlar cada un determinado tiempo para ver si este no está creciendo y si no se ha vuelto funcional. Entonces, habría que volver a repetir este estudio en, por lo menos, cada año o cada seis meses y volver a estudiar el perfil hormonal para ver si sigue siendo no funcionado. Claro que la clínica en algún momento le va a adaptar que parece que se ha vuelto a funcionar. Pero puedo adelantarme viendo estas situaciones. Ahora, vamos a hacer, vamos a plantearlo antes. Los microadenomas, por ejemplo, que son pequeñitos, En el momento, pueden no causar síntomas. De manera que van creciendo, van causando síntomas. Lo curioso es que cuando empiezan a presentar alguna sintomatología, por ejemplo, la cefalea, la intensidad de la cefalea no es directamente proporcional al tamaño del adenoma. Hay adenomas que no son tan pequeños, pero dan tremendas cefaleas. Y hay otros que son muy grandes, pero no producen cefaleas. O sea, la sintomatología no es directamente proporcional en lo que se refiere a la cefalea al tamaño del adenoma. Ok. ¿Qué tal si me encuentro con un microadenoma? Porque lo estaba buscando, porque había algunos síntomas y lo encuentro. Entonces, saco el microadenoma. ¿Cuál creen que sea la evolución natural de este problema? Después de una cirugía un tanto complicada de un abordaje por acá. Y saco el macrodenoma. Podría volver a crecer. ¿Qué dice la historia natural de la enfermedad? Que usualmente vuelven a crecer. Son que no los venimos, pero vuelven a crecer. ¿Cómo se los atacan? Pues dependiendo del caso, muchas veces se hace una segunda intervención o muchas veces lo que se hace es radiación. Y lo que actualmente se está pregonando es la cirugía, las radioscirugías. Es una radiación muy localizada, muy localizada. Por lo tanto, con una microradiación podría deshacerme de un microadenoma. Pero es una especialidad médica. ¿Cuáles son más frecuentes en términos de los tumores? ¿Los benignos o los malignos? Los adenomas benignos constituyen la mayor parte de los tumores funcionales del lóbulo anterior de la hipófisis. Y por supuesto los otros son menos comunes como consecuencia lógica. ¿Por qué es tan importante la disminución de la secreción de hormonas hipofisiales? Después de demasiado bien. Primero, y central, la respuesta central es esta básicamente. ¿Por qué afecta a muchos otros sistemas endocrinos? Aumentando la morbilidad y la mortalidad. ¿Y cuántos por ciento del lóbulo anterior de la hipófisis debería destruirse antes de que exista evidencia clínica de hipotarismo? Hoy día, por ejemplo, hemos estudiado insuficiencia suprarrenal. Algunos de nosotros y otros hemos visto este caso en el seminario. ¿No es cierto? Para que se den las manifestaciones clínicas de una insuficiencia suprarrenal, ¿cuánto por ciento tendría que afectarse en este otro caso? ¿Y cuánto por ciento creen que debería afectarse en este otro caso? Cuando hemos hecho esta pregunta, en la mayor parte de los órganos, la respuesta es muy parecida. ¿Cuánto por ciento tiene que afectarse el hígado para manifestar sintomatología? También más del 90, alrededor del 90, 80 por ciento. Los órganos en general tienen una gran reserva. En este caso también. ¿Se acuerdan de eso, no? Este era el jefe de Pedro Picapiedra. Ok, entonces la etiología podría ser congénita o podría ser adquirida. ¿Cuáles son las causas adquiridas? Pues podrían ser tumores y lesiones con efecto de masa. Entonces podrían ser adenomas, en mucho que la mayor parte son benignos. Podrían ser quistes o podrían ser un cáncer. Estas son las causas adquiridas. Pero también podría haber un hipocituitarismo como consecuencia de la cirugía. ¿No es cierto? Pero también podría ocurrir como consecuencia de la radiación, especialmente si no he utilizado radioscirugía. Entonces, tumores, el tratamiento de los tumores. Las lesiones infiltrativas o infecciones como en el caso que hemos visto o que van a ver muchos de ustedes en el caso clínico. Donde la glándula suprarenal tenía una lesión infecciosa, granulomatosa. Entonces, también aquí puede ocurrir lo mismo, lesiones infiltrativas o infecciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, hemocromatosis o una acumulación de linfocitos en la hipófisis. Esta es la hemocromatosis, ¿se acuerdan? Esto hemos visto en varios temas. La hemocromatosis, si bien es solamente un ejemplo, valdría la pena echar una mirada para recordar qué es. La hemocromatosis primaria es un trastorno genético. Que se transmite de padres a hijos y es congénito. ¿Cuál es el problema? Absorben demasiado hierro a través del tubo digestivo. Entonces, el hierro se acumula en el cuerpo, especialmente en el hígado. Pero podría también acumularse en la hipófisis. Y por eso se es una causa de un hipopituitarismo adictivo. Y este otro que estamos viendo acá es otra causa. Estamos viendo los dos. Primero hemos dicho tumores. Luego hemos dicho el tratamiento de los tumores. El otro es las lesiones infiltrativas. Estamos viendo causas adquiridas. Y el otro podría ser un infarto hipofisial. Que es este síndrome que se conoce como el síndrome de Sheehan, como uno de los mejores ejemplos. Que es una mujer embarazada que se provoca una crisis hemorrágica significativa. Y por lo tanto deja sin circulación a la hipófisis y se infarta. Pero también podría ocurrir una apoplejía hipofisiaria. ¿Qué es esto? Porque el síndrome de Sheehan quedó más o menos claro cuál es el show, ¿verdad? Pero, ¿y esto qué es básicamente? Esto puede ser, puede ser, puede entenderse como un fenómeno isquémico o un fenómeno hemorrágico. ¿Qué ocurre? Este fenómeno isquémico puede producirse en el adenoma. O el fenómeno hemorrágico puede producirse en el adenoma. Entonces, es un fenómeno isquémico hemorrágico que se puede producir en un adenoma hipofisiario o en una glándula hipofisiaria normal. Pero es más probable que lo haga en un adenoma. Trastornos genéticos. Que es otra causa secundaria menos frecuente que las anteriores. Y este otro, que es todavía menos frecuente, el síndrome de la silla turca vacía. Entonces, cuando les muestro algunos ejemplos, trato de decirles qué diablos es el ejemplo. Si alguien me pregunta qué es el síndrome de la silla turca vacía, la silla turca vacía. La silla turca vacía. Sí, es eso. O sea, realmente lo que pasa es que la silla turca está ocupada, en lugar de estar ocupada por la hipofisismo, está ocupada por el espacio sub para la glidera y el hipofisario. Y lo curioso es que puede ser un diagnóstico accidental. Lo he descubierto al estudiar otras cosas. O al hacer otro proceso y me encuentro con una silla turca vacía. Entonces, pueden ser primarias y secundarias. Lo curioso es que pueden ser asintomáticos. Y podrían ser asintomáticos. Dentro de los asintomáticos, los más frecuentes son la cefalea. Después, por debajo de la cefalea están las alteraciones visuales y las alteraciones mentales. Fíjense ustedes que cuando hablamos de cefalea en general en los tumores, explica por qué cuando tenemos una cefalea que no parece ser una migraña, porque la principal causa de la cefalea es la migraña y la tensión. Pero cuando algo no sigue este curso, se solicita una tomografía para buscar el tumor. Y en este caso tendría que ser con contraste y sin contraste. El método ideal es la resonancia magnética. Pero por lo menos necesito hacer una tomografía con contraste y sin contraste para descartar un tumor si estoy pensando que esta cefalea no es migrañosa ni extensionada. Otra causa adquirida podría ser un trastorno hipotalámico, específicamente en este órgano. Tumores y lesiones, radiación, lesiones infiltrativas, traumatismos e infecciones. Es decir, lo mismo que en la hipófisis, pero en el hipotálamo. Casi lo mismo que en la hipófisis, pero en el hipotálamo. Aquí, como lesión infiltrativa, está la sarcoidosis. Entonces, echaremos una mirada para recordar qué diabos es la sarcoidosis. La sarcoidosis, que también se conoce como enfermedad de Bernier, Pesnier-Bock, es una enfermedad granulomatosa sistémica. Eso quiere decir que afecta a todos los sistemas, todo el organismo. Es de carácter autoimmunico. Afecta a todas las poblaciones y etnias humanas, fundamentalmente entre los 20 y 40 años. No se sabe por qué ocurre. Los síntomas pueden aparecer repentinamente, pero lo usual es que aparezcan poco a poco. El curso de la enfermedad, por lo tanto, va a ser variable. Y puede ser desde asintomática hasta crónica en el 5% de los casos, pudiendo llevar a la muerte solamente en un porcentaje muy pequeño. En aquellos casos en los que se hace crónica. Como es sistémica, puede aparecer en cualquier órgano. Entonces, ¿qué podríamos encontrar? Podríamos encontrar estas lesiones granulomatosas en el sistema nervioso. Podríamos encontrar en los pulmones, podríamos encontrar en el corazón, podríamos encontrar en el hígado. Las granulomas podrían estar en cualquier lugar. Miren, esta patología es un granuloma no calcificante. Puede aparecer el granuloma en cualquier lugar. Hasta los mismos nómplicos en el vaso, hasta las glándulas lacunales. Y la fotito que veíamos atrás, es un granuloma en la piel. O podría utilizar dibujos animados para recordar. El señor Patata. ¿No? Que podríamos recordar que tiene una oveitis. Puede tener granulomas no calcificantes en algunos órganos como antepasso. Puede tener un peritema nodoso. Puede tener granulomas en el rostro como las parótidas. Puede tener este labio azul que se llama lupus. Lupus fernio, algo así. Lupus fernio. Lupus fernio. Aquí tenemos cómo se vería la sarcoidosis del señor Patata. Antes del tratamiento y después del tratamiento. El aspecto tosco del rostro. Y cómo mejora después del tratamiento. Aquí vemos un dibujo de lo que es una sinequia por una oveitis. Y aquí vemos los dibujitos de el señor Patata. Donde están comprometidas las parótidas. Y aquí vemos el lupus fernio. Que aquí hemos dibujado como los labios azules. Entonces las manifestaciones clínicas de un trastorno de la pituitaria pero funcionando hacia abajo. Serían astenia, dinamia, cansancio, falta de apetito, pérdida del interés de la vida sexual, intolerancia al frío. Esta es una pregunta muy grande, ¿no? Uno de los distintos cosas. Vamos a ver. Aquí podrían ser muchas cosas, ¿no? A ver, vamos a ver. Esisua. Suelen desarrollarse de manera gradual. Presentan unas deficiencias secuenciales típicas. Es decir, primero se afecta. Lóbulas gonadotróficas. No, la hormona del utilizante, la hormona estimulante de los folículos, la hormona estimulante del tiroides y la hormona del lino corticotrófico. Muestran esa secuencia típica. Entonces, son individuales, muestran una secuencia típica de afectación. Pero en esta secuencia típica, si bien todas son importantes, todas son graves, ¿cuál es la más grave? La que acabamos de ver hoy, la adreno corticotrófico. ¿Cómo se manifiesta la deficiencia de esta hormona? Debilidad, náuseas, anorexias, fiebre e hipotensión postural. ¿Cuáles son las hormonas responsables del crecimiento? Porque hemos dicho que la adeno hipófisis produce la hormona del crecimiento. Pero esta es la única responsable de la hormona del crecimiento. Depende de qué edad. Depende de qué edad. Por ejemplo, si me dicen del periodo prenatal, pues probablemente sean unas distintas a las del periodo postnatal. Aquí me doy cuenta cuando veo a este niño, hijo de una madre diabética. La madre es diabética, ¿no es cierto? Pero su hijo no es diabético. Si la madre es diabética debe tener hiperglicemia y debe tener resistencia a la insulina, probablemente tenga insuficiente insulina. ¿Qué va a pasar con su bebé? La glicemia, la glicemia, el azúcar, va a pasar a la barrera placentaria. Pero la insulina de su madre, aunque deficiente, no pasa a la barrera placentaria. Solamente pasa la glucosa. Pero como su hijo no es diabético, ¿qué hace? Produce arte de insulina. Y la insulina lo hace crecer. Entonces no crece por la azúcar. Crece por la acción de la insulina. Entonces, por consecuencia lógica, si me dieran una pregunta y dirían, ¿cuáles serán las complicaciones de este niño al nacer? ¿Qué dirían? Antes de la hipoglicemia diría que se muere el niño y se muere a su niño. Por desproporción cefalopélvica. Él se va a morir por asfixia y su madre puede morirse por hemorragia. De lo que muestra la importancia en el diagnóstico prenatal, en el seguimiento. Después de nacer, digamos lo hemos sacado por cesárea porque lo identificamos a tiempo. Se puede morir por hipoglicemia. ¿Por qué? Porque la administración de azúcar baja abruptamente. Pero él tiene harta infelina. En dos por tres puede depletar su glucosa. Entonces, habría que controlar periódicamente la glisina. Entonces, en función a esto, si me harían esa pregunta, diría, pues depende, en la vida vital, la hormona que hace crecer es la insulina y el antrógeno placentario fundamentalmente. Entonces, ¿dónde está la hormona del crecimiento? La hormona del crecimiento está en la papa postnatal. Esta hormona hace crecer después de nacer. Y junto con ella, lo que decían algunos de sus compañeros, la hormona tiroidea, factores de crecimiento de insulina similes. Otras, como la paratiroidea, y algunas que actúan como si fueran hormonas como la vitamina D y las hormonas sexuales. No solamente determinan nuestros caracteres, sino también nos hacen crecer. Entonces, depende si es en el papa prenatal o postnatal. Pero la que se secreta en la adonipófisis, tiene importancia en la etapa postnatal. Miren, este cuadro, si solamente conozco este cuadro, por consecuencia lógica, si me preguntan cuál va a ser el problema, entonces diría, todo lo que normalmente debería ser, esto es lo que normalmente hace la hormona del crecimiento. Se produce en la hipófisis anterior. ¿Qué hace? Puede actuar sobre el hígado. ¿Y qué hace en el hígado? Pues ayuda a que se produzca la insulina growth factor. ¿Y qué hace esto? Bueno, aumenta la síntesis de proteínas. Y, pues, esto va a repercutir sobre los huesos y cartílagos aumentando el crecimiento lineal. Entonces, si no tengo hormona del crecimiento, no voy a tener esto aquí. Y por lo tanto, no voy a tener crecimiento lineal. ¿Y qué va a pasar en los órganos corporales? Va a haber aumento de tamaño y función. ¿Y qué va a haber en los músculos? Aumento de la masa muscular magra. Entonces, ¿qué pasa si no tengo hormona de crecimiento? Porque va a disminuir la masa muscular magra. Muy fácil. Solo hay que saber qué hace. Y puedo saber qué va a haber cuando no. ¿Qué va a haber en el tejido adiposo? Aumento de la lipólisis. Aumento de la utilización de ácidos grasos libres. Disminución del tejido adiposo. En los hidratos de carbono, lo que hace es disminuir la utilización de glucosa y aumenta la glucosa. Si sé esto, solo esto, muy fácilmente voy a saber qué pasa cuando no hay hormona de crecimiento. El efecto predominante del exceso persistente de la hormona de crecimiento, el efecto predominante de todo lo que hemos visto que pasa cuando hay una hiperfunción, cuando hay una hiperfunción, ¿cuál será el efecto predominante? Veamos, ¿qué promueve la velocidad de la síntesis de proteínas? Favorece la movilización de ácidos grasos. Hace todo eso. Incrementa la utilización de ácidos grasos para la obtención de energía. Aumenta la concentración de insulina. Incrementa las concentraciones de glucosa. El efecto predominante es este. El efecto predominante es el incremento de las concentraciones de glucosa. La pregunta que entonces tendría que ser como consecuencia lógica. ¿Por qué se produce un incremento de las concentraciones de glucosa a pesar de un aumento de la insulina? Porque si hay un aumento de la insulina, ¿por qué hay un incremento de las concentraciones de glucosa? ¿Qué creen? Porque no funciona. No funciona. Porque la hormona del crecimiento induce resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. Lo cual induce la captación de glucosa en los tejidos muscular y adiposa. ¿Cómo es que la hormona del crecimiento genera el crecimiento óseo? Por vía indirecta al inducir al hígado a producir el factor de crecimiento insulino simil. Y estos pérdidos actúan sobre el cartílago y el hueso para promover su crecimiento. Y se han identificado por lo menos cuatro de estos factores de los cuales el FC1 o somatomirina C parece ser el más importante desde la perspectiva del crecimiento. ¿Y cuáles son las hormonas hipotalámicas que regulan la secreción de la hormona del crecimiento? Ya saben, ¿no? ¿Cuál? Las liberadoras. Claro. Pero también esta. La somatostatina. Que inhibe la liberación de la hormona del crecimiento. ¿En qué periodos del día se secreta la hormona del crecimiento? En la noche. Pero no en toda la noche. Solamente en un sueño profundo. Por lo tanto, si queremos que un niño crezca, tiene que dormir temprano. ¿Qué hacen en el colegio? Pero pónganse a pensar. ¿Qué hacen en el colegio? ¿Les dan tanta tarea que los tienen trabajando hasta las once o no tienen hermanitos? No. No. ¿Dónde ya van a ver? Están trabajando, haciendo sus tareas hasta las once. Cuando deberían estar durmiendo. Hay que decirles a los profesores que no exageren con las tareas. Estos chiquitos tienen que dormir. Para que no sean chiquitos. ¿No es cierto? Tienen que hacer actividad física. Tienen que comer bien. No tienen que ser gorditos. Tienen que comer bien. Y falta una cosita más para crecer. Claro, hemos dicho dormir bien, el tiempo suficiente, comer sano, actividad física y tener un ambiente saludable. Si los papás están sacando la morgue, tiene una disfunción familiar, no va a crecer lo suficiente. Si su colegio lo está estresando, va a crecer en vacaciones. Y de eso ocurre, se han dado cuenta. Porque además en vacaciones ya no hay tareas. Entonces, esta hormona se secreta una a cuatro horas después del inicio del sueño. ¿Se dan cuenta? Voy a tardar hasta cuatro horas y liberarse. Si este añato duerme en cinco horas, estamos fritos. Va a ser de mi tamaño. Es decir, durante las fases tres y cuatro. Del sueño. ¿Cuál es la importancia de esta información? Hay que saber qué recomendar para crecer. Lo que acabamos de decir. ¿Qué factores no hormonales estimulan la secreción de hormonas de crecimiento? Ya sabemos qué hormona y qué hormona no. ¿Verdad? Pero la pregunta aquí es distinta. ¿Qué factores que no sean hormonas estimulan la secreción de hormonas de crecimiento? He dicho algunas de ellas. ¿Qué opinan lo curioso? Estar en hipoglisenia, estímulo de hormona lepermina, el ayuno, la inanición, el aumento de aminoácidos de un aminoácido en particular, la arigidina, un estrés razonable. No un estrés desgastable. Ya saben que un poco de estrés activa las enzimas, pero mucho estrés hace barbaridades. Y un ejercicio saludable. El gran problema es que a mí y a los papás se exageran y cuando les pregunto qué hace su niño para crecer, juega fútbol y estar bien. Ah, pero también en la tarde hace esto, ¿no? O está en artes marciales. Ya se congachable. En la mañana actividad, en la tarde dos actividades y aparte esas tareas. No es muy saludable, ¿no? No es muy saludable. ¿Qué factores no hormonales hacen lo contrario? El aumento de la glucosa. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que no tome tanta Coca-Cola. La liberación de ácidos grasos libres, cortisol y obesidad. Que no sea gordito. ¿Cuáles son las causas de la talla baja? Pues hay variantes normales y hay patológicas. Las variantes normales pueden ser una talla baja genética o familiar. Y ahí va a crecer lo razonable. Porque también hay que ser razonables. Sí, todos los papás quieren que sus hijos sean más grandes que ellos. Pero hay que ser razonables. No puedo pensar que dos pequineses van a dar un poquito. No va a ocurrir. Pero sí puedo decir que es muy probable que crezca más que el papá. Eso sí es posible. ¿No es cierto? Pero si están comparando a su hijito con los otros hijitos, estamos fritos. Hay que decirle que su meta genética es esta. Nosotros tenemos que apuntar a que esté en el parámetro superior de su meta genética. Si quiere hacerle crecer más y usted exagera, no va a crecer. ¿Qué va a hacer? Va a engordar. Y si engorda, no va a crecer. La otra opción es que sea una talla baja constitucional. Hay una diferencia muy, muy, muy sutil entre ambas. Miren, ¿en qué se parece? En que ambos no son enfermedades. Si no son variantes de las directrices poblacionales. ¿Y cuál es la diferencia sutil? La talla baja genética muestra una proporción corporal apropiada y puede tener una talla cercana al promedio de la talla de sus progenitores. Yo calculo cuántos va a medir. Hay una fórmula muy simple para calcular. Y este está cerquita a su meta genética. No lo llega a alcanzar, pero está muy cercana al promedio de la talla de sus progenitores. Pero no está haciendo lo que yo quisiera, que crezca más que su papá. Está cerca al promedio. Cerca a la medida de lo que debería crecer. Y el otro. Generalmente se trata de varones con moderada talla baja. Tienes trasredores de la menos dos desviaciones estándar. Tienen una constitución delgada. Tienen una maduración esquelética y sexual tardiva. Ante la ausencia de causas que expliquen el crecimiento menor. Esos son más. cuando los examino porque hemos dicho que hay varias hormonas que hacen crecer en la etapa postnatal una de ellas es la hormona de crecimiento y otra es la hormona sexual entre otras que les he dicho cuando me fijo el examen físico y sus testículos no han crecido y los de sus amiguitos se han empezado a crecer entonces él puede ser un madurador tardío y aquí hay una discusión entre que voy a hacer con estos niños ok, tiene una talla moderada puede ser que sea un madurador tardío que estaría esperando que va a picar más adelante y si no pica si no se estimula si las hormonas no nos disparan entonces hay la duda en que si voy a dar o no hormona del crecimiento, está en discusión ¿qué otras causas hay de talla baja? aparte de las variantes normales puede ser que este niño haya nacido con detrazos de crecimiento interuterino es una causa de talla baja especialmente si no ha tenido un buen seguimiento postnatal puede tener muchísimos trastornos endócrinos puede tener enfermedades crónicas y que por estas enfermedades crónicas no han crecido ejemplo un asma ¿y qué pasa con el asma? pues resulta que tiene un asma de difícil manejo y pues ya tienen que dar corticoides sistémicos reiteradas veces ya sabemos que los corticoides disminuyen el crecimiento por eso es que los corticoides inhalatorios no hacen pero los corticoides sistémicos especialmente si se da en forma prolongada si tiene cardiopatía por supuesto que no va a crecer muy bien si tiene afropatía tampoco va a crecer muy bien si tiene un síndrome de mala absorción tampoco va a crecer muy bien no tengo insumos para crecer nos estoy perdiendo o nuestros niños en nuestro país que son desnutriciones primarias no hay platita no hay comida o trastornos endócrinos funcionales también podrían haber trastornos cromosómicos uno de ellos es este que se lo identifica fácilmente porque tiene como una salera o la contraplaza que desde que hay televisión se han vuelto famosos insuficiencia de hormona de crecimiento en niños y variantes hay una insuficiencia idiopática de hormona de crecimiento en estos casos carecen de esta hormona la hormona liberadora de la hormona de crecimiento estas son variantes niños que tienen tumores hipofisiarios o tienen agenes hipofisiaria por lo tanto no tienen somatotropos o niños que tienen pan hipopititorismo tienen insuficiencia de todas las hormonas de la de una hipofis respuesta deficiencia respuesta deficiente de F1 a concentraciones normales o altas de la hormona de crecimiento en este es el más clásico este tipo de enanismo que es el enanismo tipo de enanismo insuficiencia congénita de hormona de crecimiento estos niños tienen una inteligencia normal aunque tienen una talla baja y tienden a ser gorditos tienen características faciales inmaduras hay ese trazo de la maduración esquelética pubertad detrasada en los varones pueden haber este tipo de problemas como el micrófalo puede haber una insuficiencia actividad de hormona de crecimiento que se desarrolla en la fase posterior de la niña puede ser por un tumor hipotalámico capoficiario ahora la insuficiencia de hormona de crecimiento en el adulto tiene dos categorías ¿cuál? que su insuficiencia ha sido desde la infancia o que su insuficiencia fue desarrollada solamente en la edad adulta la cosa es que yo estoy viendo a este adulto y bueno, este tenía problemas de esta infancia y este otro no este este ha querido probar cuando era adulto las consecuencias van a ser distintas ¿no es cierto? como consecuencia lógica lo que tienen en común ambas disfunción endotelial hay algunas alteraciones histopatológicas como la el del aumento del espesor de las capas íntimas y medias arteriales aumento de la prevalencia de placas croscleróticas fíjense su cuadrito que hemos realizado al inicio para comprender por qué ocurre esto este cuadrito está en su libro en su patología es muy útil para para analizar para comprender qué ocurre en la insuficiencia de instalación desde la infancia hasta la instalación yo solo voy a mencionar una porque ustedes van a estudiar esto la estatura final cuál va a ser si hay una hay un problema desde la infancia y este otro pues va a estar normal ya que adelante tengo que ver todo lo demás tengo que olvidar recordar que esto es lo que debo saber entonces ¿por qué los adultos con deficiencia de la GH presentan un aumento de la tasa de mortalidad cardiovascular por lo menos de crecimiento también si recordarían esto habría pero como ya estamos a punto de dormir no voy a poder martirizar hay factores tradicionales y factores no tradicionales factores de riesgo cardiovascular tradicional uno de ellos es aumento de la liposidad central aumento de la grasa visceral resistencia a la insulina y los factores de riesgo de crecimiento de riesgo cardiovascular no tradicional aumento de la PCR y la interleucina 6 talla alta talla superior al percentil 95 también aquí hay variantes normales así como las pequeñas que son las mismas solamente que en vez de decir talla baja es talla alta la genética y la constitución y también hay trastornos genéticos como en el otro solo que estos trastornos hacen crecer el síndrome de Marfan y el síndrome X y el Y este es el síndrome de X y el Y llamado también el superhombre que es el que les voy a dejar esto para que lo le pase ¿qué sería entonces el tratamiento para la talla alta por lógica? para que no siga creciendo hasta tener todas las consecuencias patológicas que ustedes se imaginan de una persona que crece mucho ¿qué hago para que deje de crecer? a ver despierten tres segundos somatostatía tienen que darle los hormonas sexuales para que se cierren los núcleos de crecimiento eso se fíjate tendrían que darle estrógenos en las niñas y testosterona en los barrores es una forma de contrarrestar el problema ¿para qué? para inducir un síndrome epificial y temprano el exceso de hormona de crecimiento también va a ser diferente si es niño o si es adulto si es niño gigantismo secreción excesiva de hormona de crecimiento a partir de los adenomas somatotrófos las epífisis no se han funcionado y los niveles altos de fc1 estimulan el crecimiento óseo excesivo y el adulto ya no va a crecer acromegalia ¿si? tres a cuatro casos por cada millón de personas edad promedio 44 a 45 95% son por adenomas somatotrófos 5% de secreción por aumento de la hormona liberadora de hormona de crecimiento a partir de tumores no endócrinos y estos son los principales síntomas de signos de la hormona de la hormona y solo necesito ver esta foto y todo lo demás puedo decir solo veo esta imagen en mi cabeza y voy escribiendo desde arriba abajo todo pubertad precoz y su sexual existe actividad temporada del egipotálamo hipofisubonadal trae consigo el desarrollo de características sexuales y fertilidad desarrollo sexual antes de los siete años alrededor de los seis niñas y niños antes de los nueve años en general la talla es alta durante la niñez para terminar con una talla baja durante la edad adulta esto es lo básico nada más para agarrar el conocimiento previo y activarlo en el seminario sus compañeros se han reunido conmigo lo están haciendo espectacular así que no pueden faltar